Dj Jam Dime por qué llores de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto Y por qué será Toco testarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un mundo enorme Yo no tengo miedo de enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco No me ames más queda de otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque te he vestido Porque no se puede Porque somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mí te dejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimiento No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Que Dios partiremos Ellos no se mueven Pero en este cielo sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Y te digo no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con este no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre me amaré No me ames Pues te ha de sufrir Con este corazón Que se llenó De mil inviernos No me ames No me ames Para así olvidarte De tus días frites Quiero que me ames Solo yo me ames Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos siempre juntos Este amor Es como el sol Que sale Tras de la tormenta Todos corretas En la misma entera En la misma entera No me ames No me amas No me amas Aquí estás bien dedo si no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torpe lleno Yo que había pensado siempre estar unidos Estás malatado con muchos bellos queridos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y el cielo ser yo A pesar del tiempo que tanto te olvido Amo el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo que te había dado todo el mundo mío Desatando todo El fuego que no había sin mí Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que mantengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y el cielo ser yo A pesar del tiempo que tanto te olvido Amo el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Sin dar amor Sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y el cielo ser yo A pesar del tiempo que no tengo vida Amo el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y el cielo ser yo A pesar del tiempo que no tengo vida A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Puedas abrazar a otro y el cielo ser yo Música Música Si me besas en la boca a ternurar Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay de un sugar Tu camino a la felicidad Entre paredes rojos solo hay de un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda nubes El horizonte está en la universidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Quederte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Yo Entro por la noche Tengo corazón Yo tengo la llave Yo tengo la llave El amor que me das Tengo la llave de tu corazón Siempre tú, mi gran amor Nuestro amor Nuestro amor Amar No morirá No morirá Sé que nuestro amor No morirá Es eterno y siempre será Amor sin condición Amor sin ser verdadero No morirá Somos mal para el cual Tú, 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 tú Deja y vuelvo Hasta el final No morirá No morirá No morirá No morirá El amor que me das Llenó mi corazón Calmándome la sed Que sentía sin amor No hay nadie como tú No será un rayo de luz Me has hecho tan feliz Nada me importa más que tu amor Tú, 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 tú Mi gran amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Amar No morirá No morirá Sé que nuestro amor No morirá Que es eterno y siempre será Amor sin condición Amor sin ser verdadero No morirá Somos tal para el cual Unidos como teña el fuego Hasta el final Yo sé que nuestro amor No morirá Que es eterno y no morirá 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 Nuestro amor Que durará Para siempre No morirá Que dure para siempre Este amor tan caliente No morirá En mi casa En mi casa Mi suerte Que yo por él Quiero creer No morirá No morirá Ni mente se quedó Este amor tan grande Entre tú y yo It's goodbye Wix so bye It's goodbye No morirá No morirá No morirá Mi corazón por ti late, que late Y el chico no cae la lluvia No mori, no mori, la 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 DJ Jam Una caricia, una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me va a brindar Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Y de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me aguda Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Más de esta calma que me deja sin, sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja sin, sin voluntad Sin fuerza Razones hay de más para dejarte Pero es que tu amor me deja el alma indefensa Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Estado de coma que me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el estreno de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha dado Eres tinta y tenebre Como un tater rico Como un poco rico que no tiene sufrimos Noches y luna que no tiene estrella Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Estoy amándote Eres arma secreta Sin guerra y sin tretas Paque de caque Sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble Tú la parte soluble Viajero en la arena Que se borra en la arena Peso en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo atípico Eres tinta y tenebre Como un tater rico Como un punto fijo Que no tiene sufrimos Noches y luna que no tiene estrella Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Si te pongo la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Y la noche la pasa en vela Ya no ríe, ya no llora No define Única protagonista de la novela Y estoy con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Ay, angustiada He estado depresivo Ni pa' la gente Ni para atrás Pareces enamorada Pero tú Ni chicha ni limonada Y estoy con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Desesperada Amor es como el nuestro que daña a mis pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos Destojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Cabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Amores como el nuestro Amores como el nuestro Moda, aquel que da serenazas o aquel que regala rosas Amor es como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amor es dar por completo, todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario, del amor nadie se salva Y eso es así Música Siempre que la veo salir, siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo en veremos si no puedo Siempre quiero estar con ella, siempre seré su certinela Siempre que estoy lista y tengo tiempo Siempre me quedo en veremos y no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad De confesarle que es la causante De mis obvio y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Tendrá el romance, dos personajes más Estar en su corazón, con la fuerza de un ciclo Esta vez habrá complicación No, 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 no No, no, no No, no, no Siempre una escusa nueva Siempre para que me viera Siempre con la luz de la esperanza Siempre iluminé lo que anhelaba Pero ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad De confesarle que está causante De mi soño y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad Tendrá el romance, dos personajes más Tendrá en su corazón con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre 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 Yo te amaré Pero ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad Iluminaste mi vida Con la luz de la esperanza Y ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad De su sentinela Ya lo he decidido DJ Jam Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada Un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino en ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me he vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie que me sepa comprender Como ella Maravilla de mujer No hay nadie Calma mis ganas de amar Y por eso quiero más Quiero más, dame más Quiero más, dame más Quiero más, dame más Quiero más, dame más Solo, que solo estoy Aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú Mi amor, tú Mi amor, tú Mi única verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma Hasta que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Solo, que solo estoy Quisiera tener alas Y volar a ti Y echarme tiernamente Entre tus brazos Y a tu lado Y a tu lado Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Y a tu corazón Yo sé que yo no soy Yo sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque sufres Todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte Que hay de mal en quererte Como yo a ti Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cansar Y en vivir Amor Tu padre Como de costumbre Me ha dado Porque tú renuncies Al amor Que yo guardaba Para ti Te ha prohibido Mencionar mi nombre Aunque sufres Todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo ¿Qué hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Morir para ti Descubriarte en un mundo De amor Inventado De mi amor ¿Qué hará caso Que él jamás se enamoró Que a mis años Nunca tuvo Un amor Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en ser joven Y vivir Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven Y vivir Qué malo en quererte Como yo a ti te quiero Qué malo en ser joven En cantar y en vivir Amor Si acaso nuestro amor De nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor Que nos pasara Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento A ti no te compré De eso no te vendo Tú Tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que el amor ya no se muere Más muriéndome marqué Pero estoy aquí Tras un año he comprendido Que si el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Abrázame también No importa que nos vean Si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendas Que se han de aprovechar Todos los minutos Después nos faltará Si no vivimos juntos Tristemente tú Tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que el amor ya no se muere Que el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Si mi amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Me fuiste porque me hiciste Y ahora yo no sé qué hacer Si mi amor ya no se muere Si mi amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Me tienes temblando Sufriendo y llorando Hoy quiero volverte a ver DJ Jam No me sorprendes al verme aquí Buscando saber cómo está Preguntando si ella es feliz Sé que fue el culpable De que aquel amor Le llegara a su adiós A los que ella nunca comprendió Tú Que has sido su amiga Su amiga fiel Debes saber y entender El porqué De aquella decisión Tú Que has dado a otra relación Era mejor el adiós Que por mí Conocerá la desilusión Dile a ella Que a pesar del tiempo No he podido olvidarla Que recuerdo su tierna mirada Me decía amor Jamás te dejaré de amar Dile a ella Que a pesar de todo La llevo en mi alma Que me despierto cada mañana Pensando en las cosas Que con ella pude encontrar Dile Que no he vivido un momento En que no existe Mi pensar Dile a ella Dile a ella Dile a ella Tú Que has sido su amiga Su amiga fiel Debes saber y entender El porqué De aquella decisión Dile a ella Yo Y atado a otra relación Era mejor el adiós Que por mí Conocerá la desilusión Dile a ella Que a pesar del tiempo No he podido olvidarla Que recuerdo su tierna mirada Cuando me decía amor Jamás te dejaré de amar Dile a ella Que a pesar de todo La llevo en mi alma Que me despierto cada mañana Pensando en las cosas Que con ella pude encontrar Dile Que no he vivido un momento En que no existe mi pensar Dile a ella Dile a ella Dile a ella Dile a ella Que no puedo olvidarla Dile a ella Dile a ella Que no puedo olvidarla No dejaré Que todavía la quiero Y díselo Que por ella me muero Y por favor Dile a ella Dile Que no puedo olvidarla Que no he vivido un momento Y es que yo He dejado de pensarla Dile a ella Que no puedo olvidarla Dile a ella Dile a ella A ella Dile 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 A ella A ella Dile 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 A ella A ella Dile A ella Dile 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 A ella A ella Dile 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 A ella A ella Que no la puedo olvidar Dile 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 A ella A ella Dile 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 Que no he podido olvidarla Que aunque pase mucho tiempo Aún yo la llevo en mi alma Dile, dile, dile a ella Dile, dile Dile, dile, dile a ella Dile, dile Dile que no soy feliz Tú que eres su amiga fiel Que no he podido olvidarla Por favor, ve y cuéntale Y todavía no Dile, dile, dile a ella Ya no he podido olvidarla Dile, dile, dile a ella Dile, 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 dile a ella Dile, 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 dile a ella Tú brillas junto a mí En cada noche Iluminas mi ser Como el sol que Da la vida al despertar Cada mañana Como nuestro lugar Sin darme cuenta Estoy aquí Junto a ti Amada mía Y cada noche con tu cuerpo Junto al mío Llenando el mundo De amor y fantasía Un aroma Un aroma Se me quedó de ti Que me entremece Todo a flor de piel Como el rayo Que incita la claridad En cada tarde Cuando te quiero amar Sin darme cuenta Sin darme cuenta Estoy aquí Los míos Dime un poco más Y tocar las nubes de alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Tampoco más Tampoco más Tampoco más Es la mirada que se luce También tus lápidos Para no morirme de ser Tampoco más Tampoco más Quiero mirarte Tocarte Abrecerte Y besarte Por tu valor Explícale tú al infiano Cuánto la amas Tampoco más 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 Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allá estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la fusión de ayer estabas Y si te gustó también tu ají Que ya leí tu carta Lo que no recordí Solo que no en la memoria Y a esta música le di Un amor Enamorada Es una lágrima besando Una sonrisa Una que llena Su pared con fotos tuyas Una que vive con tu De la poesía Enamorada Esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión porque a la almohada Es una que llena Ante tú No sepas nada Tú Estás ahí Y aunque imagines Y aunque imagines Que no sé En cada letra En cada letra estás casmada ¿Qué vas a hacer Después de aquí Que ya leí tu carta Lo que no recordí Se quedó en la memoria Y a esta música le di Un amor Enamorada Es una lágrima besando Una sonrisa Es la que llena Su pared con fotos tuyas Es la que vive con tu De la poesía No sepan enamorada Esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión porque a la almohada Es la que llena Aunque tú No sepas nada Es mi pan enamorada Y yo soy quien que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso ni nada Me hace falta Es tu pan enamorada Y yo soy el que te ama Vivo tú en tu pared Y tú en mi mente Donde quiera que estés Es tu pan enamorada Y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción Que mal eres Te escribo esta carta, Julián, para que sepas de mí Y sepas como me encuentro, solo por tenerte a ti Al escribirte recuerdo, las palabras de mamá Pero como te quería, nunca las quise escuchar Que no confieras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió de sufrimiento No era nadie conocerte, te di mi nombre y apellido Una belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti Porque por ti estabas ciego, y mira como me pagas Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana 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 Eh, 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 eh Ahora comprendo que fui un hijo de su bebé Mi mamá tenía razón, pero yo era mi inocente A los diecisiete años, cuando una pasión te sigue Aunque hay me pase a mí, eso le pasa a cualquier Pero fue ya lo primero, y una mujer engañó Fui usted a Nueva York, con tu visa de paseo Pero faltaron los días, semanas, meses y años Y yo aquí, santo amigo, que te estamos esperando Oh, se quiere que me contaron, te conozco que estás sano Juliana, eh, eh Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana Juliana, eh, eh Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana Eh, 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 eh DJ Jam Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme Las cosas que voy a decirte Yo quiero que siempre lo aguantes en ti Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero más Tan solo me queda el recuerdo De toda tu falsedad Porque tú me engañaste Al jurar que me querías Porque eso no era nada Todo aquello que decías Eran mentiras, solo mentiras Cuando decías que me querías Enamorado como yo estaba En tus palabras yo así creía Son mentiras, son mentiras Si me besas Si me miras Solo mentiras tienes Para mí Mírame, óyeme, escúchame Atiéndeme Las cosas que voy a decirte Yo quiero que siempre lo guardes en ti Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero más Mi vida muy triste se encuentra Porque ya tú no estás Tan solo me queda el recuerdo De toda tu falsedad Son mentiras, son mentiras Cuando decías que me querías En tus palabras siempre creía Son mentiras, son mentiras Tuve que olvidarte De mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras, son mentiras Como quererte, como adorarte Si solamente lo que hiciste Fue engañarme Mi amor Mi amor Es que me he perdido Que la verdad necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor Ven y dame al fin de tu amor Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis sueño Mira mis ojos Que par de locos Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi despido Ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Te necesito Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Dumbla mi mente Dame un beso así Bésame ahora mismo Aunque hable la gente Dame un beso así Si estamos locos de amor Que comente Dame un beso así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Dame un beso así Que no exista la duda De que ese amor Es una locura Dame un beso así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Dame un beso así Si notas que yo tiemblo Estoy tiemblando por ti Dame un beso así Dame agua de tu mente Que estoy cediendo de ti Dame un beso así No me hagas desvanecer Dame un beso please De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Esa día se va Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Tuya parte Se encargaba de la vida Con coraje Y no me hagas conquistar Y eres el ángel Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da Por romper a llorar Por decir que jamás Te pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Tuya parte Se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarme Y a ese ángel Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días Y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta Para nuestro amor Se te olvidó decirme adiós 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 Y no pensaste en mí, que ahora no puedes vivir Y llora sin mí, ahora hay alguien que me da Mucho amor y un cariño, sincero, perfecto y bonito tu vez ¡Ataque a cubos! ¡Señores! 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 Te digo que lloré, te lloré ¡Señores! Desconsolado Te digo que lloré, te lloré Triste y desesperado Te lloré Tú no pensaste en mi pelas De marchaste mi nena Te llora, que te llora, llora, que te llora Te digo que lloré, te lloré Pero tú ya no me importan Te digo que lloré, te lloré Y ahora no puedes vivir Hay alguien que me llores Y ahora no puedes vivir Sola, sin mi, y ahora no puedes Sola, sin mi, y ahora no puedes Sola, sin mi, y ahora no puedes Sola, sin mi, y ahora no puedes